¡Muy buenas tardes! Ahora sí, muy bien. Voy a cantarles una canción, pero quiero que pasen aquí tres mamás, que ya no esté su mamá con ustedes, que ya haya partido del cielo. ¿Quién es? Tres, rapidísimo, si no perdemos tiempo. A ver, pásenle por acá. Tres tutamitas, que sean mamás y que su mamá ya no esté con nosotros, con ustedes, que ya haya estado. Tiene que pasar la hija, no la nieta. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, perfecto. Una, dos, ahí viene una ya, ya vienen las tres. Pásenle, córranle por favor, porque si no, está un poquito difícil el tiempo para acá. Muy bien, bienvenidas. Guapas ellas, las tres. Acérquense un poquito, si no nos ven. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre, señor? Alejandra Orozco. Alejandra Orozco. Teresa de Jesús Juárez. ¿Qué le diría a su mamá en cinco palabras que ya no la tiene aquí el día de hoy que estamos destacando el 10 de mayo? Que toda mi vida la esperaría. Muy bien, ¿usted qué le diría? Que siempre la recuerdo con mucho cariño. Perfecto, ¿y usted? Que sigue en mi corazón. Muy bien, perfecto, muy bien. Un disco para cada quien, pero no se vayan, quédense conmigo para oír esta canción. Sí, música, por favor. Aplauso para ella, por favor, viene. ¡Vamos! ¡Aplauso! Muy bien. Felicidades. A todos los madresillos que ya se nos adelantan. ¡Aplausos! Fue. ¡Aplausos! 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 Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el especulio de mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés Vamos, vamos, dice Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirando Amor eterno Vamos, vamos E inolvidable Tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos Y el aplauso se deja escuchar de todos ustedes Gracias Yo he sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo muy tranquila mi conciencia Se me pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cuello tiempo El más triste recuerdo de este mundo Como quisiera Ay, que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirando Amándonos Amor eterno Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos 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 ¡Manos arriba! Amor eterno, ay amor eterno, eternos amores. Solo, sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer, ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celo solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Y el aplauso para todas mis hermosas mamacita chula. Mientras yo estoy dormido, sueño que bajamos, los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú. Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación. Vuelve por Dios, vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez. Por olvidar lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Por olvidar lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Por olvidar lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Si nosSS nos agresa, nos vamos a querer, toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan hacemos con las nubes tercio menos Y ahí juntitos los dos cerquita de Dios será lo que soñamos Si nos dejan te llevo de la mano corazón y ahí nos vamos Si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan hacemos con las nubes tercio menos Y ahí juntitos los dos cerquita de Dios será lo que soñamos Si nos dejan te llevo de la mano corazón y ahí nos vamos Si nos dejan de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan Muchas felicidades esperemos que se le sigan pasando de lo mejor Muchas gracias Viene, viene la pista, mejor no No voy a ocupar tres damitas que vengan para acá Ay sí hombre, viene la pista por ahí alguien que para que no perdamos calor Estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo calor Me he convertido en un octángulo por ti con la única esperanza de encontrarte por ahí La adrenalina me contamina Tienes un algo que me encanta y me fascina A la que aplaudo más fuerte le vamos a dar un disco también Sediento de una noche Que te pueda robar Más fuerte Y salgo entusiasmado Volteando A un lado Al otro Buscando Queriéndote encontrar Viéndote a la distancia Empiezo a alucinar Respiro tu fragancia Me quedo hechizado Inmovilizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Se la sabe fuerte Tú me vuelves loco Amanecer en el calor Esa tu cuerpo es el doctor Es la ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esa obsesión Ese vibrar mi corazón Esa manera que me tiene alborotado Y aquí tenemos unos discos para ustedes Bien Bien fuerte Una damita que venga a bailar aquí Una voluntaria Bien 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 Viéndote a la distancia Quién lo quiere Empiezo a alucinar Respiro tu fragancia, me quedo hechizado, inmovilizado Y me pongo a pensar que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor hace tu cuerpo seductor En la ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esa obsesión, ese vibrar en mi corazón De esa manera que me tiene alborotado ¡Ey! ¡Más fuerte! En la ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esa obsesión, ese vibrar en mi corazón De esa manera que me tiene alborotado Ok, muchas gracias, gracias mamitas, gracias Hasta luego Y para conducir este programa Ella es Alicet J. Cabrera Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo están las mamitas? El día de hoy en Tepeji del Río Que se escuche bien fuerte ¿Cómo están las mamás? Más fuerte, ¿cómo están esas mamis hermosas de Tepeji? ¡Bien! Esperemos que el día de hoy se la pasen muy bien Ustedes acaban de ver a nuestros jueces cantando Espero que les haya gustado mucho Y el día de hoy tenemos muchas sorpresas Muchísimas gracias por estarnos acompañando esta tarde Esta tarde que vamos a estar en la semifinal En la semifinal de Cantando por un viaje En su séptima temporada Aquí en Tepeji del Río Usted sabe que nosotros contamos con nuestros patrocinadores Ellos son la alquiladora Rodríguez Si usted necesita lonas, mesas, sillas Todos para sus eventos Llame por favor, está pasando aquí el número en su pantalla Contamos también con otro patrocinador Que es la Marisquería El Tiburón ¿Qué le parece si este fin de semana Usted va y se come unos ricos mariscos En la Marisquería El Tiburón? Acabamos de ver a nuestros jueces Pero yo quiero que Ira nos lo presente esta tarde ¿Quiénes son, Ira? Claro que sí, mi querida Lizeth Él es el maestro Mario López De Mario y Compañía Presenta También está con nosotros Una voz estupenda De Tula de Allende Él es Juan de Dios Alonso Un orgullo tepejano Una voz muy bonita De aquí de la región Él es Eduardo Salazar El productor de música de Elemental El maestro Orlando Vica Ese es tu jurado El día de hoy, Alice Son todos tuyos El día de hoy vamos a tener varias sorpresas Las mamás que se encuentran esta tarde Aquí en Tepeji del Río Recibieron un boletito Más al ratito vamos a hacer una rifa Pero ellos también recibieron unas flores ¿Quién recibió flores? Que alcen las flores Ahí están las flores que Elemental entregó para todas ellas Y el día de hoy queremos festejarlas a todas ustedes Sabemos que muchas de nuestras mamis ya están en el cielo Pero ellas nos ven con una sonrisa Y también para ellas va este programa Vámonos a unos comerciales Yo soy su amiga Alice J. Cabrera No nos tardamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!